Música ¿Pero no se ve? Aquí los veranistas en Balneario de Naplo Entonces aquí estamos viendo el bote que van a pasear las guerras pocas, los ojo marinos Y aquí la gente echando sus heladas Ay, me gustaría una helada, pero estoy con los broncos que me están empezando a molestar Ahí están Mira esa roca Estoy tratando acercarme a esta Se escapa porque tiene una brujo Música No tiene miedo mal que se mete Ah Pero solo un jugo, toma Al rato Al rato, chico Desde el malecón del balneario de Naplo ¿Verdad? ¿Napro? Balneario de Naplo, ¿no? Al fin Un día de sol Que en Pucuzana no conseguíamos el sol, sepultaba Aquí está No mucho Bonito, tolerable Una temperatura bien agradable Desde Naplo Para ustedes Mis amigos Valió la pena Nos hemos relajado Se dice, dice, marea alta Pero No like Vamos a comer a Pucuzana mejor La fiebre toda la noche está ahí La fiebre toda la noche está ahí Y finalmente Conocimos el balneario de Naplo Está bonito Es Un poco privado En una cierta parte ya empiezan los ambulantes La suciedad Pero Por lo general está Bien limpio La fiebre toda la noche está ahí La fiebre toda la noche está ahí Bien limpio